Música Desde Cariló, en el stand muy lindo que tiene aquí Nissan, estamos con el director general, Diego Vignati, de Nissan Argentina. Y yo le quiero preguntar, siempre que le hablo con Diego, hablamos del mercado, de la Argentina, pero hoy hizo una introducción, Diego, y realmente me puso muy contento porque con un país lleno de dificultades y de problemas y todo, Nissan termina el año muy bien, pero muy bien. Sí, obviamente no fue un mercado fácil, pero nosotros cumplimos nuestro objetivo de crecimiento en lo que se refiere a participación de mercado. El año 17 estábamos con un 2% de participación, terminamos el año acumulado 18 con 3, pero la tendencia es alentadora ya que en diciembre estuvimos casi en 4. Así que bueno, dentro de un mercado que está difícil, nosotros por lo menos venimos creciendo. Eso es muy importante, la verdad que además en un año lleno de noticias, más concesionarias, la inauguración de la planta, 5.000 unidades exportadas a Brasil, ya desde la Frontier, la Frontier un éxito aparentemente importante. Sí, bueno, nosotros cuando arrancamos la nueva etapa de Nissan Argentina hace más de 3 años, dijimos que veníamos a jugar en serio, y bueno, los hechos lo están demostrando, como dijiste, arrancamos la producción, la exportación, que eso es fundamental en momentos en los que el mercado interno está tan mal. Así que bueno, ahora estamos arrancando el año 19 con una novedad muy importante, de alguna manera empezando una nueva etapa en el mercado automotriz argentino. El crecimiento del Kicks también. El Kicks también, sí que siempre fue bien recibido por el mercado. Pero bueno, ahora estamos con la presentación del primer auto eléctrico en Argentina, que bueno, Nissan es líder mundial, desde que se lanzó la primera generación del Leaf en el año 2010 se han vendido más de 365.000 unidades, así que bueno, creíamos que era una buena oportunidad para lanzarlo aquí en Argentina. Es una noticia espectacular. Decime, ¿cómo ves el 19? ¿Cómo ves este año para la industria y para ustedes también? Esa es la bola de cristal esto. Sí, en Argentina... Hubiera una buena cosecha. Sí, no es fácil hacer pronósticos, porque en Argentina las cosas pueden cambiar muy rápido. Hace un año pensábamos que se iban a vender un millón de autos, se vendieron 800.000. Este año vemos el mercado más para el lado de 600, 650.000. Obviamente va a depender de muchos factores. Pero bueno, si nosotros nos preparamos para un mercado de 600.000, puede ser un año bueno, digamos. Además pueden crecer dentro de eso. En nuestro caso particular, como decía, queremos seguir creciendo más allá de la caída de mercado. Bueno, estamos con la presentación del Leaf. Estamos también lanzando dentro de poco versiones nuevas de la Frontier, producida en Argentina. Estamos también, como mencionaste al Kix, lanzando una versión especial de Kix, la versión UEFA Champions League, con algunos detalles de equipamiento diferente, con algunos detalles estéticos también diferenciales. Así que bueno, venimos con novedades como para seguir consolidando el crecimiento. Deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias. Y bueno, finalmente, señora no cambie de canal.